Un 50% se incrementará la generación de basura electrónica con el apagón analógico programado para este fin de año. El gerente general de la empresa DBS Soluciones Ambientales, Iram Delgado, dijo que actualmente se recolectan 8 toneladas en Tampico, 4 en Madero y 1 tonelada en Altamira. E irá en un aumento en los próximos meses. En realidad lo que pasa es que con el municipio de Tampico esta campaña la iniciamos hace ya más de 5 años, con Ciudad de Madero hace 2 años y ahora con Altamira iniciamos el año pasado. Obviamente ha sido gradual, cada arranque de cada campaña ha sido incrementado poco a poco. Tampico ahora tiene un rate de generación de 8 toneladas por mes, Ciudad de Madero tiene entre 4 toneladas y Ciudad de Altamira tiene entre 1 y 2 toneladas por mes. ¿Es correcto? Pues sí, esperamos que yo creo que a partir del próximo mes, de octubre a marzo se esté incrementando la generación de basura electrónica en un 50% porque ya todas las televisiones análogas, por así decirlo, ya no van a funcionar. Entonces pues obviamente va a ser una generación impresionante de basura. Mencionó que los televisores, computadoras y cualquier aparato electrónico tienen elementos químicos como el plomo y el cadmio, que son metales pesados y que en caso de que alguno de estos aparatos sea arrojado a algún vaso lacustre o basurero, este puede contaminar gravemente. Realmente estamos trabajando arduamente para promover y para comunicarles a la gente la importancia de la existencia de estos centros de ocopio, tanto en Tampico, en Ciudad de Madero y en Altamira, para que por favor no los vayan a botar a los basureros. Los metales preciosos no, lo que pasa es que dentro de las agresas electrónicas tienen cadmio, tienen plomo, tienen otros componentes que son sumamente nocivos para la salud. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.